Bien, es una batalla de desgaste. Continuamos para el modo de desgaste. Veo un pelotón, ahí son los míos, se ve apenas en la flechita, ahí están los primeros. Saldados, no voy a meter ni el piloto, ahí está el primer piloto, venga. Sola de moverse de aquí. Venga, ahí está. Vamos a piratear la torreta. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Hay uno, he salvado a ese hombre, el mismo piloto de antes. Atención, titán en 30 segundos. Dejo caer. Toma. Ahí, titán. Transcribiendo control al piloto. Vamos a ir. 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 Vamos a ir al compañero. A bajar. No, estoy hinchando soldados en esta partida Este vuelo Venga, el nuclear es activado Venga, el nuclear es activado Esto es disfrutado Atención, reactor inestable Bate Perfecto Completado Vamos 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 Ganando, sigue así Claro Me han petado Asistencia Más soldados Más soldados Venga, Titan 4 Venga, Titan 4 Titan listo, a misa puede ser preparado Venga Venga Transcribiéndose, controla al piloto La Hostilita Enemigo Si Atención, recuperación recomendada Protegerme Atención, se han sufrido graves daños Bien Hostia Hostia Fuimos unos fotos, y íbamos perdiendo Uy, 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 uy Atención, se han sufrido La colonia está demasiado reciente para desgastar Pero aún hay tiempo para acabar con ellos Dadles fuerte No, no, titan listo en dos minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos Z va a venir a uno Daños críticos, busque cobertura ¿Qué me está dando? Un enemigo Y que si todo es un soldado, lo he empezado No olvides que de un soldado y ya está Atención, se han sufrido graves daños Atención, graves daños en el reactor Si atraviesa encima, no No suelto Ok, a por él, a por él Vamos a hacer algo y así lo vamos a perder Va Daños ganan Acabé el dado Si le da el tío No, vale Están listos en 15 segundos Acabó chicos, hemos venido No sé si de alucer, sí Vale, esta es la vida que cuenta La que tengo que utilizar para huir Vamos a enfrentarlo Tengo el titán Vale Lo convoco de alguna manera Vamos a ver si con él consigo huir Vamos a ver si con él Vamos a ver si con él Bueno, pues lo hemos conseguido, hemos perdido pero hemos huido, dos, os espero en otro capítulo. Una vez más gracias por visitar el canal, recuerda si te ha gustado suscríbete y no olvides darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de Youtube o también por Twitter.